No me importaría salir volando de aquí. Vamos al aeropuerto. No podemos quedarnos aquí. 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 Voy a intentarla hacia el lado derecho Porque seguro se la esperan ahí, normal Con los últimos dos ¿Ves? Todos tuyos Nice Ahí voy de suporte, nada más no dejes que bajen ¿Lol? Fallé ¡No! ¡Bujil y llegan! Agro ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Guay! ¡Podríamos llamarnos los imparables! Tú ve al frente. Os sigo, nenas. Tú delante, yo te sigo. ¡Guígame! ¡Hígame! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. A los cuartos, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Deberíamos esperar a que terminara la horda. No importa, no importa, ya. Hago spawn charger. No, pues ya estamos afuera, ya vamos a darle. Lol. No, 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 no. Ay, no, 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 no lo mate. ¡Vamos! Me voy a chargar ¿No me voy a chargar? ¡Es correcta! ¡No te preocupes tío! ¡Vamos! Ya voy, te tengo tío ¡Cógeno y te pondré en tierra aquí! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡No! ¡No me... Me atoró en común, ¡Si! 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 Me voy a chargar Gracias. ¡Recarga! ¡Armas aquí! ¡Evil! ¡Escalera! ¡Deja que te cuides! ¡Curra, cargando! ¡Curra, cargando! ¡Protección! ¡Espera! ¡Deja que te cuide! ¡Prisas! ¡Prisas! 20TPs yo curo a Francis ¡Espera! ¡Puedo ayudar! ¡Muy bien! ¡Ah, lo siento! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Detrás de ti! ¡Curra, cargando! ¡Recargando! ¡Vas a parar o qué? ¡Cargando! ¡Curra, cargando! ¡Curra, cargando! ¡Curra, cargando! ¡P'! ¡Bueno! ¡Im set! ¡Cuándo! ¡Suscríbete! ¡Va la冒вигa! ¡Curra, cargando! ¡Pumpl 10! ¡Suscríbete! ¡ Phillips! ¡Curra! ¡Curra, cargando! ¡Joder! ¿Vas a parar? ¡Recarga! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Oigo un Hunter! ¡Ayúdame! ¡Recargar! ¡Un muerto! ¡Atención! 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 ¡Vamos arriba! ¡Oh, Dios mío! ¡Refrastra! ¡Recargando! ¡No! ¡Muy bueno! ¡Quitármelo! ¡Quitármelo! ¡Mira! ¡Atención! ¡Están acabando! ¡A ver! ¡Asumo toda la culpa! ¡Puedo hacerte un caño para que salga! ¡Fer! ¡Fer! ¡Quitármelo! ¡Fer! ¡Mierda! ¡Me he andado! ¡No! 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 ¡PUBLIC! ¡Charlie! ¡Ayuda! ¡Vamos todos dentro! ¡Dentro! ¡Vamos! 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 ¡No pensis no! ¡Gumer! Bueno, vale. ¡Al refugio, Caleb! ¡Está de acento! ¡Ah, tío! ¡Eso duele! ¡Vamos! ¡No dispare! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Monotox. Monotox. Cúbreme. Aquí hay armas. A recargar. Armas aquí. ternet. Cuidado. ¡Quítasme! 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 ¡Ah, joder, cómo duele! ¡El tío, cúrate! ¡Deja que te cuide! ¡Hay armas! ¡Unas píldoras! ¡Jowie! ¡Alerta! ¡Tío, toma esto! ¡Vale! ¡Recarga! ¡De poker! ¡De poker! ¡Vale! ¡Vale! ¡La guerra! ¡Hay armas! ¡Granada! ¡Cante! ¡Salve! ¡Coño! ¡Al refugio más solicero! ¡Ya estamos a salvo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Saltamos sobre el lodo y pasamos... ...y lo hicimos. ¡Apú! Hay que pasar en el frente. ¡Suscríbete al canal! 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 Se muere, se muere, corre Se muere, se muere Se muere, se muere, se muere. 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 ¡Gracias! ¡Cántar sobre Zoey! ¡Detrás de ti! ¡Cargando! ¡Esperad todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no le dispares con balas de fuego Es que le disparaste con balas de fuego Por eso se fue contra ti No, no le dispares con balas de fuego No, no le dispares con balas de fuego No, no le dispares con balas de fuego ¿Qué pasó? No, no le dispares con balas de fuego No, no le dispares con balas de fuego No, no le dispares con balas de fuego Lord No, no le dispares con balas de fuego 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 Gracias por ver el video. Está bien, vamos. ¿Listos para la juerga? 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 ¿Dónde están? Ya lo vi. Gracias. 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 ¡Recarga! ¡Cállate! ¡Crállate! ¡No! ¡Recarga! ¿Me quieres parar ya? ¡Lo tengo! ¡Carga! ¡Badío, alemán mejor! ¡Badío! ¡Ya mamá, mué al frente! ¡Pero no le bajó! ¡Puta madre! ¡Recarga! ¡Necesito ayuda! ¡Ajudadme! ¡Ve! ¡Ayudadme! ¡Cuánto! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No la c**** en el hundido! ¡Te toca una mano aquí! ¡Oja, coñó! ¡En qué me disparas! ¡Para que me disparas! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Te toca una mano aquí! Yo aquí en la munición, por el fuego, por el fuego, atrás de ti, atrás de ti, yo aquí. Axis murió. No lo maten, no lo maten, no lo maten. Mira, ya pues ojo, coger algo de aliento y sirve ocupado. Gracias, tío. Cubridme. Ni hablar, tío. Cogeré el botiquín. ¡Atención! ¡Pítame, píjame, píjame. ¡Pítame! ¡Sponker! ¡Fuck! 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 ¿cialales te cuuro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Listo! ¡Recarga! ¡No te odio! ¡No te odio! ¡No te odio! ¡No te odio! ¡A recargar! ¡Cuidado! Denle kick para que nos cambien el bot No está haciendo nada Lo... ¡Recarga! Nooooo Tienes que continuar Déjame retorpearte inseguro Le debo una ¡Gante! ¡Vamos! 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 ¡Ya vienen! ¡Tengo problemas! ¡Francis! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Lazo y lazo y que no los pare! ¡Vamos! 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 ¡Quizán! ¡No! ¡Vamos! ¡Tengo ganado! ¡Arriba! ¡No! ¡Socorro! 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 ¡No podéis, vamos, corré! ¡Socorro! ¡Socorro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.